El es Giancarlo Paolo Sánchez Suárez, fue detenido por la policía, sindicado como uno de los implicados en el asesinato del taxista Gerber Luis Cosvara, de 35 años, quien fue hallado la madrugada del 18 de septiembre en Cieneguilla. Al ser detenido, no aceptó su culpa, dijo que solo robó una camioneta. ¿Por qué motivo ha sido intervenido por la división de homicidios de la delinquir? Por robo de una camioneta. ¿Por robo de una camioneta? ¿Dónde ha sido intervenido? Peroniota. ¿Tienes antecedentes finales? ¿Policiales? No, no. ¿Estás involucrado en algún otro delito? Aproximadamente a la 1.30 de la tarde, efectivos de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la comisaría de San Juan de Miraflores, intervinieron cuando conducía su camioneta Toyota RAV4, color beige, de placa de rodaje AEW259, por inmediaciones de la avenida Pachacute. De inmediato, fue trasladado a las instalaciones de la de Pincry. Luego de ser interrogado, Giancarlo Sánchez confesó con lujo de detalles cómo cercenó y arrojó los restos de su víctima en Cieneguilla. También confesó que la cabeza la escondió en un balde plástico y la cubrió con concreto en el patio posterior de su vivienda, ubicada en San Juan de Miraflores. Por tal motivo, la policía se constituyó al referido inmueble, donde luego de realizar la indagación correspondiente, hallaron una cabeza humana en estado de descomposición. Dentro de una mochila, estaba dentro de un recipiente plástico rosado tipo balde y cubierto con concreto. Como se recuerda, el taxista Gerber Luis Cosvara salió de su vivienda en Villa El Salvador para llevar a cabo un servicio de taxi por aplicativo en su vehículo personal y nunca más regresó. La denuncia de su desaparición fue puesta el pasado 15 de septiembre en la comisaría de laderas de Villa. Los restos de este hombre fueron hallados a la altura del puente de Fierro de Manchay, en Cieneguilla.